Mi gente, ¿cómo están? Y la disinterna personal y coach nutricional. Voy a hacer este video bien rapidito. Ya bastante tarde, todavía estoy en el gimnasio, tengo que irme a casa. Pero antes quería darles un poquito de contenido. Y hay un tema muy importante que toqué hoy con algunas de mis clientas y quería compartirlo con ustedes. Este tema es sobre el estancamiento. Este tema es sobre el hecho de que nosotros tenemos que saber, tenemos que estar conscientes de lo inteligente, lo maravilloso que es nuestro cuerpo y cómo nuestro cuerpo se regula, cómo nuestro cuerpo se adapta a lo que sea que nosotros le estemos dando. Y ahora déjenme les explico a lo que me refiero exactamente. Cuando nosotros comenzamos un proceso de pérdida de peso y nosotros nos ponemos un déficit calórico. Le voy a dar el mismo ejemplo que le di a uno de mis clientes esta mañana. Supongamos que una persona tiene una tasa de mantenimiento de 2,000 calorías. Va a ponerse un déficit calórico de 500 calorías. Ok, le quitamos 500 calorías, son 1,500 calorías que esta persona va a estar consumiendo. Obviamente el cuerpo se va a ver obligado a utilizar esas 500 calorías faltantes de la grasa acumulada. Esto lo va a hacer por un periodo de dos semanas. En dos semanas ya tu cuerpo lo que va a hacer es regularse. Tu cuerpo se ajusta como un termostato. Al no percibir que está recibiendo las calorías que necesita, al no darle la suficiente comida para su mantenimiento, se pone como un estado de emergencia. Y lo que hace es retener la grasa porque para nosotros, para nuestro cuerpo, para nosotros que somos supervivencia, yo siempre digo esto porque la gente tiene que entender que nosotros estamos diseñados. Dios nos diseñó para sobrevivir, no para vernos bonitos. Entonces, para sobrevivir, nuestro cuerpo de forma inteligente se regula, comienza a acumular, a guardar calorías y a detener el proceso de quema de grasa porque no se le está dando suficiente alimentación. Y muchas veces, muchas veces, en casos extremos, prefiere deshacerse del tejido magro de la masa muscular porque consume muchas calorías. Entonces, lo que está haciendo es ajustándose de una forma que pueda mantener calorías acumuladas como grasa y que pueda hacer menos quema de grasa. Entonces, estaba primero quemando dos mil calorías, ahora se baja y quema solo mil quinientas calorías. Se ajustó. Entonces, viene la persona y dice, bueno, ¿qué pasó? Las primeras dos semanas bajé de peso, ahora no estoy bajando nada. ¿Qué es lo típico? El gran error que mucha gente comete. Regular de nuevo las calorías, bajar de nuevo las calorías. Ya de dos mil le había bajado a mil quinientas, ahora le baja a mil trescientas, le baja a doscientas calorías más. ¿Qué sucede? Tiene resultados por una semana y luego, ¡pum! Nuestro maravilloso cuerpo se reajusta de nuevo y se repite la historia. Para cuando esta persona llega al mes tres o cuatro, esta persona, aparte de que esté estancada, que no está perdiendo ni una libra de grasa y que ha perdido muchísimo músculo, el metabolismo está totalmente lastimado porque ya su cuerpo, que comenzó quemando dos mil calorías, ahora simplemente tiene una quema de grasa diaria de mil doscientas calorías. Es así como funciona. Por eso es que nosotros tenemos que ser muy inteligentes a la hora de seguir planes de alimentación. ¿Ok? Un plan de alimentación que sea demasiado estricto no se puede seguir por más de cuatro o cinco días y después hay que volver a la normalidad por lo menos dos días y luego reiniciarlo. Eso siempre lo menciono igual. Hay muchas cosas que pueden sonar repetitivas, pero es que son cosas extremadamente importantes y es muy, muy importante que usted las comprenda. A esto se conoce como el efecto zigzag, el efecto de subir calorías, bajar calorías, subir calorías, bajar calorías, para asegurarnos que nuestro cuerpo no se va a estancar. Así que, si usted está disminuyendo demasiado las calorías, tenga mucho cuidado, no lo haga por mucho tiempo. Si usted está disminuyendo demasiado los carbohidratos, tenga mucho cuidado, no lo haga por mucho tiempo. Si usted está dando demasiado duro al cardio, tenga mucho cuidado. Esto es otra cosa. Y para cerrar, le voy a dejar estas tres reglas. ¿Ok? Esto fue algo que yo le expliqué a una de mis clientas que está siguiendo una dieta por sí sola y va muy bien. Y le dije esto. Siempre siga tres reglas que son muy importantes para no estancarse. La primera es, si usted baja mucho las calorías, no baje los carbohidratos. Mantenga los carbohidratos normal. Con que usted esté en un déficit calórico es suficiente. Si usted baja los carbohidratos, no baje demasiado las calorías. Con un déficit de 200 calorías es suficiente. Si usted baja los carbohidratos, de todos modos no habrá acumulación de grasa y su proceso de quema de grasa va a ser mucho más rápido porque al controlar la insulina, se controla el glúcagon, se controla la hormona del crecimiento, etcétera, etcétera. Está en tres situado ese rollo. Ahora, si usted está bajo en calorías o bajo en carbohidratos, tenga mucho cuidado con el entrenamiento cardiovascular. No se vuelva loco o loca haciendo cardio porque entonces va a ser demasiado el déficit y es contraproducente porque se va a estancar. Tres simples reglas que usted tiene que seguir. Usted puede hacer un ajuste y darle utilidad a esas tres reglas de forma inteligente. Usted puede disminuir levemente sus calorías, puede disminuir inteligentemente sus carbohidratos y puede incluir el cardio de una forma inteligente. Siempre con control. Pero hay entrenadores que te van a poner en una dieta casi nula en carbohidratos, súper baja en calorías y te van a meter cardio, cardio, cardio. Te va a dar resultados por dos o tres semanas, pero ¿y después qué? ¡Pum! Estancamiento. Así que hay que tener cuidado en cómo hacemos las cosas. La nutrición es algo fácil, es algo lineal, es algo simple de seguir, pero tenemos que tener conocimientos básicos para que podamos nosotros hacer las cosas de una forma segura. Chavos, se los dejo por aquí. Esto fue Eli, su entrenador personal y coach nutricional. No olviden suscribirse al canal, ¿ok? Asegúrense de suscribirse porque voy a estar poniendo información en todo lo que es pérdida de peso, aumento de peso magro, todos los días, todos los días. A veces, a veces quisiera darles un mejor producto, a veces quisiera grabar con mi cámara que tengo mi cámara profesional. A veces no puedo porque pues es un proceso de transferir el video a la computadora, procesarlo, editarlo y todo ese rollo y estoy bastante corto de tiempo. A veces lo hago con el webcam, a veces lo hago como ahora mismo con el teléfono. De una forma u otra, la información está siendo transmitida y gracias a ustedes que están pendientes, gracias que están apoyando este canal, a su servidor y a lo que nosotros queremos compartir con ustedes. Todo para hacerles la vida más fácil en este proceso de pérdida de peso y agrandamiento de peso magro. Nos vemos más adelante, esto fue Ila y su entrega personal y coaching nutricional. Vamos.